Estamos en comunicación con, creo que es el arquero de la historia independiente, ¿no? Si tuviéramos que elegir uno, un arquero histórico y ponerlo, lo ponemos a Pepe Santoro. Sin duda. Un atollante bueno, como él mismo se define. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches desde Catamarca. Te saludamos desde Glorias del Fútbol Catamarqueño Nacional. Bueno, la verdad es que muy contento, muy feliz y muy honrado que me llamen. Porque me acuerdo perfectamente de Catamarca. Yo he estado en Catamarca visitándolo y he estado jugando en Catamarca. Mirá vos, ¿hace cuánto tiempo, Pepe? La verdad que es un problema. Y yo calculo que fue por el año, cerca del año 70. Mirá vos, ¿era un campeonato amistoso? Amistoso, amistoso. Un amistoso. Pepe, vos sabés que fue muy lindo estudiarte estos días, porque somos de otra generación nosotros, pero somos muy respetuosos de las personas de tu nivel, ¿no? Y de tu trayectoria. Pepe, indudablemente hoy, en el Día del Hinchas Rojo, es una doble emoción para ti y para nosotros podernos comunicar con vos. Lógicamente los hinchas independientes nos sentimos honrados hoy por ser el hincha nuestro. Claro, pero qué orgullo. Y vos sabés que Catamarca tiene muchísimos hinchas de independientes, muchísimos, ¿no? Yo lo sé, lo sé, lo sé. Y tengo amigos que son catamarqueños que son hinchas independientes. Bien, Pepe. Y vos sabés que, como te decía, estudiando tu vida, nos damos con que sos un hombre que nace en Sarandí, que tenés una familia que estaba conformada por tu hermano, tu hermana, tu papá que era mecánico, y ahí me detengo yo, ¿no? Porque a mí me encanta esa parte que por ahí desconocemos de la trayectoria del jugador, en donde te formaste vos, ¿no? Ahí en un taller mecánico junto a tu padre, en donde seguramente tus manos tomaron la vigoricidad y la fuerza para poder después tomar cada balón que necesitaba la valla de independiente, ¿no? Contanos cómo fue la infancia tuya, Pepe. Bueno, yo te explico. Yo no sé si será por los genes de mi padre, que fue arquero y estuvo jugando en primera división. Yo de bien chiquito ya empecé a jugar en el arco. Siempre me gustó el arco. Jugaba al medio cuando lo estás en los potreros, lógicamente siempre lo hacés, que no se complete un equipo, y bueno, jugamos al medio y bueno, practicamos y adquirimos técnicas para poder jugar. Yo tenía 12 años y un vecino, nosotros cerca de casa había un potrero, donde nos juntábamos todas las tardes a jugar, que estaba Rojita, estaba Raúl Bernau, había otro chico más. Y este hombre nos llevó a probar independiente. Nos llevó a tres, a Raúl, a mí y a otro muchacho que era alborino, también ahí del barrio. Y los tres quedamos en el club. Y ahí empezamos nuestra carrera, a los 12, 13 años. Después fuimos ascendiendo división por división, hasta ya yo en el año 61 ya empecé a integrar el equipo de primera. Pepe, ¿y el potrero tuvo mucho que ver en tu desarrollo como arquero después en la faz profesional? Calculo que sí. Sí, sí, sí. El potrero, normalmente los potreros juegan gente que ya se abandonó el fútbol profesional y todo. Antes se abandonaba mucho antes que se abandonaba ahora. Antes de los 27, 28 años ya no jugaban más. Era muy amateur antes. Y bueno, ¿qué pasó? Uno se fue iniciando, fue jugando con ellos. Al estar con ellos, jugando con gente grande, vos vas queriendo experiencia. Yo 14, 15 años ya estaba jugando yo con los mayores. Y esa experiencia me sirvió. Inclusive había jugado en primera y seguía jugando en los potreros porque me gustaba. Y toda esa experiencia me sirvió el día de mañana cuando me tocó jugar. Ya no jugaba con tanto nervio y la presión no me afectaba tanto. Mirá, y tengo entendido que también te gustaba saltar. Tengo entendido que ibas por la calle y saltabas para tocar los carteles que estaban en tu casa y querías tocar el techo. Eso te debe haber dado mucha agilidad en las piernas también, Pepe. Mirá, yo pienso que son cosas que vos, la verdad sí, me las sé recordar perfectamente. Nosotros, por ejemplo, toda la barra nos juntábamos y nos íbamos a Sarandí, donde estaban los cines, estaban las pizzerías, y uno estaba lleno de negocios. Y cada negocio tenía su cartel y yo ahí saltaba permanentemente. Como cuando estaba en el taller, vos bien dijiste que la fuerza que yo agarré en los brazos, eso me sirvió para mí tener, cuando pateaba, tener un buen dominio de pelota. O sea, tenía buena seguridad. Mira vos, ¿no? Y me imagino de que la felicidad de tu padre, un tipo de trabajo del taller, cuando te empiezan a convocar con estas dos, tres personas, vos me dijiste, Bernau y Alborino, que los convocan con tan solo 12, 13 años, ¿no? Y ahí se van a la novena, calculo que se habrán ido de independiente. Empezamos en novena división, sí. Empezamos en novena división, después fuimos ascendiendo año tras año, hasta que cuando llegamos a cuarta división, que nosotros la cuarta era la cuarta campeona, ya ese año ya salí con la primera. Mira vos, ¿y por qué te definís un atollante bueno, Pepe? ¿Por qué? Como te dije anteriormente, yo me gustaba mucho jugar en los potreros. Los delegados siempre me andaban corriendo y me andaban persiguiendo para que no juegue. Pero me atraía porque era un sentimiento. Además, mi papá era delegado de un club, del Club El Grano ahí de San Andí, y bueno, ahí nos juntábamos con Raúl, nos juntábamos con Rojita, venía Rambert, muchos muchachos y tenían muy buen equipo. Mira vos, Che Pepe... El Petit Somura también venía. Tengo entendido que debutás en primera, corregime vos, ¿no? En el año 1961, ¿puede ser que debutás en esa fecha con Chiche Barreiro, puede ser? Yo en el año 61 viajé con Brandao, que fui a Córdoba, a Villa María. Sí. Y debuté en primera con Chiche Barreiro en el 62. Ah, en el 62, claro, claro. Se lastimó Toriani entre yo en un partido que jugábamos contra Argentino Junior y salimos 0 a 0. ¿Qué edad tenías, Pepe? Y... 20 años tenía, 19 años. ¿Y qué sentiste la noche anterior que te dijeron que ya estabas por concentrar para jugar en primera? Yo ya estaba saliendo en primera, había salido 4 o 5, porque fue un momento que Independiente tuvo un problema con varios muchachos, y un grupito de muchachos que yo te dije, de la cuarta campeona, que estaba Bernabu, estaba Mura, Coniliaro, Rambert y yo, fuimos todos a primera. Y bueno, ahí empezamos nuestra carrera prácticamente. Mirá vos, bueno, le cuento más o menos a la gente de tus títulos, ¿no? Impresionante. Uno lo ve acá en primera división, el campeonato del año 1963, el torneo nacional del 67, dos metropolitanos, uno del 70, uno del 71, cuatro libertadores, una del 64, una del 65, 72, 73, una interamericana del 73 y una intercontinental del 73. ¿Cómo hacés para poner una repisa tantos logros, Pepe, y cómo hacés para poner en tu corazón tanta emoción, amigo? Mirá, hoy en día vos lo mirás y evaluás, y pensás que lo que hicimos fue una cosa de locos. Yo, por ejemplo, en mi carrera, que empecé en el 62 y me fui en el 74, y prácticamente hubo dos años que no tuvimos participación en campeonato. Después, si no era la Copa América, era el campeonato local. Siempre estábamos entreverados entre los mejores, y viajábamos permanentemente porque independiente en esa instancia, era considerado el equipo que mejor representaba la parte de Sudamérica. No te olvides que independiente sufrió al Santos. Independiente con el Santos le ganó al Santos, que lo eliminó, que era campeón de los campeones de la Copa de América, ganándole el Maracaná 3 a 2. Claro. Creo que ahí se... ¿En el 64 o me equivoco yo, Pepe? ¿Cómo? ¿En el 64, más o menos? No, al Santos de Brasil fue en el año 64. Claro, justo en el 64. Ah, no, entendí mal, entendí mal. Sí, sí. 64, sí. Sí, y ahí es donde se vislumbra un equipo que ya estaba para campeonar, ¿no? Cuando ganan ese partido con goles de Bernal, con goles de Rodríguez y Luis Suárez, ¿no? Sí, señor. Luis Suárez, faltando poquito, va a terminar el partido. Mirá, un equipo sólido. Contanos cómo era ese equipo, Pepe. Era un equipo muy equilibrado, con una muy buena defensa, un medio campo. Además, teníamos un cuerpo técnico que nos llevaba muy bien. Había un muy buen grupo humano. Ahí estaba Maldonado, estaba Hachabraba Navarro, Ferreiro, Acevedo, el Negro Roland, Mario Rodríguez, Savoy. Y nosotros, que estábamos los chicos, nos fueron llevando a los chicos, nos fueron haciendo crecer. Y con la noción de lo que ellos le transmitían. Que el fútbol era una sociedad, una sociedad anónima que se beneficiaba el club y nos beneficiábamos nosotros. Porque agarrabas prestigio, ganabas dinero, conocías el mundo. Porque antes no era muy frecuente que los equipos argentinos viajen por Europa. Independiente, salía de gira antes de empezar el campeonato y en el intermedio. Sí, escúchame, ¿sabés? Tengo una sorpresa. Vamos a ver si sale de un amigo tuyo, que le vas a reconocer la voz. A ver si sale operador, vamos a ver si lo ponemos. Un audio que te mandan, Pepe. A ver. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, me enteré que van a ir esos dos, ese par de pájaros al programa. Y quería saludarlos porque realmente son dos tipos sensacionales. Vivimos un montón de cosas, paseamos por el mundo, fuimos a todos lados, salimos campeones de todo. Realmente recuerdos maravillosos para Pepe y para el Tano. Y el Tano tiene una anécdota que fue cuando jugamos con Ajax en la cancha independiente. No me acuerdo en qué minuto fue. Bueno, sacó de la cancha a Johan Cruyff, nada menos que a Cruyff, viejo. Pero bueno, fue un detalle. Gente, un placer y que lo disfruten y que tengan una noche espectacular, sensacional. Y bueno, les mando de aquí un abrazo. Saludos a todos. Chau, pibes. ¿Te conociste la voz, Pepe? La verdad que no. Eduardo Comiso. ¡Eh, Eduardo! ¡Oh, cómo no va a conocer a Eduardo! Eduardo, muy querido. Fue uno de los chicos que se integró al club en el año 69 con Pedernera. Claro. Y bueno, después hizo toda la campaña, inclusive estuvo jugando conmigo allá en España. La verdad que tengo muy buenos recuerdos. Muy gran chico, muy buen jugador. Vos sé que en estos últimos tiempos, gracias a Dios y a los contactos y a los amigos, hemos tenido oportunidad de charlar con el Chivo Pavoni, con Eduardo Comiso, con Maglioni. ¡Qué lindo recuerdo! Sí, no, no, no. Muy lindo, viste, hablar con estas figuras. Con el Boche hablamos el año pasado. Y bueno, imagínate para nosotros desde Catamarca, una ciudad tan distante de lo que es la capital, poder comunicarnos con estas glorias del fútbol, ¿no? Te sigo... Claro que nosotros tenemos por costumbre juntarnos siempre. El aniversario es así importante, nos juntamos. Este año, desgraciadamente, lo pudimos hacer solamente cuando salimos campeón del mundo. Con el asunto de la pandemia, juntar gente así que no era permitido, no lo hicimos. Pero normalmente siempre estamos hablando, nos estamos comunicando, cómo nos vamos, qué estamos haciendo, cómo nos sentimos. Es muy lindo. Un gran grupo humano que siguió y sigue disfrutándolo. Pepe, bueno, siguiendo un poco con la historia tuya en el fútbol, que la verdad que es muy rica, pero, como decía Pablito, estudiándote o leyendo de vos, tuviste la oportunidad, por lo que interpreté yo, vos me corregís y me contás mejor, si es así, pudiste jugar contra Di Stefano y contra Pelé. Escuado contra Di Stefano, contra Pelé y con Cruyff. Con Cruyff, claro. Puska. ¿Te acordás de Puska? Ah, Puska, ¿cómo era el polaco? Claro, el polaco Puska. Claro. El goleador. Tremendo goleador, tiene una estatua. Mirá, te voy a decir una cosa. No para agrandarse ni para nada, sino es historia. Mira, nosotros, por ejemplo, en el año 65, jugamos un torneo contra el Real de Madrid. Ajá. El Real de Madrid venía de tener cinco copas europeas. Y bueno, jugamos el campeonato y, lógicamente, nosotros teníamos nuestro prestigio, teníamos todo, pero, lógicamente, al lado del Real de Madrid, con las estrellas que tenía el Real de Madrid, íbamos para hacer un partener, o sea, para un entrenamiento, llevárselo a ellos. Iban de punto. Fuimos de punto. Y terminamos ganando. Le ganaron al Madrid. Y de ahí nos fuimos a Canadá, ese mismo año, donde jugaba Sibori, Altafín y todo, una colonia en Canadá italiana muy grande, que también festejaban antes de jugar el partido. Y si los trofearon, nos dieron todos a nosotros. La verdad que era un equipo que... sensacional. La verdad que era un equipo sensacional. Los logros que tenemos y los recuerdos que tenemos de ese equipo, porque se fueron renovando y nosotros, lo que yo te explicaba de los grandes compañeros que tuve, las enseñanzas que me notieron, las fuimos transmitiendo a las nuevas generaciones. Y esas generaciones fueron creciendo con todos estos logros. Y sabíamos perfectamente que no había que desviarse. Y cuando se desviaba alguno, teníamos la experiencia de juntarnos y, lógicamente, hacerlo ver la realidad. Hablamos con varios jugadores de esa época, te cuento, Pepe, y la facilidad con que comunican ustedes, el pavón, el comiso... Sí, es espectacular. La verdad que se nota y me imagino en esa época cómo habrán bajado línea haciendo entender a los nuevos jugadores, a las nuevas figuras que se iban sumando de lo que era el independiente de esa época, ¿no? Multicampeón de todo. Mirá, nosotros lo que hacíamos, los mayores, éramos vivir la realidad y hacerle ver la realidad de lo que se lograba a través de lo que nosotros realizábamos. Y ellos lo entendían perfectamente porque los logros están a la vista. Seguro que sí. Contanos de algo, al que lo sufriste más, Pelé, Di Stefano, mirándolo desde atrás. No, el que más lo sufrimos fue a Pelé y Cruyff. Escuchame, Pepe, ¿vos estuviste en el partido? Por supuesto, sí, porque fue contra el Ajax, acá en Buenos Aires, creo. El Tano que lo sacó de la cancha. Claro, contanos, porque después vamos a hablar con el Tano, pero contanos cómo fue la patada. La versión vista desde el arco. Pelé ya nos había hecho un gol. Cruyff nos había hecho un gol. Íbamos perdiendo un a cero. Y el Tano lo cruza a Cruyff allá por la punta izquierda. Y ahí le fue a trabar y le buscó abajo fuerte. Y ahí salió de la cancha. Después no quiso venir en el 78 al Mundial por la patada del Tano. Después no quisieron venir. La verdad es que no quisieron venir. No, por el 78 que no... Yo pienso que él ya estaba con mentalidad de querer retirarse de los eventos importantes. Y yo pienso que ellos en el mundo dejaron una huella muy grande porque fue una transformación técnica y táctica los grandes jugadores que tenía el Ajax en ese momento, ¿no? Pepe, te hago una pregunta. Antes no existía lo que es ahora la tecnología, no había internet. ¿Cómo hacían ustedes para estudiar un equipo? A ver, ¿cómo era para ir a jugar con el Ajax? ¿Cómo hacían? Adentro de la cancha. Ahí adentro de la cancha tenías que solucionar todo. No los conocías. Te tenías que manejar por intermedio de las radios, de las revistas. Pero así, por televisión, todo no conocía. Además, no estábamos en el continente europeo. Pero yo pienso que eso era mejor que lo de ahora, ¿no? Ahora los estudiás, podés volverlo atrás, hacer adelanto, avance, cámara lenta. Y yo pienso que sí. Es un avance muy grande. La parte tecnológica te da una visual del equipo contrario y el análisis que vos podés hacer de cada uno de ellos. Sí, pero a ver, te consulto ya hablando de tecnología y me voy a otro ámbito. ¿Vos sos partidario del VAR, por ejemplo? Sí. Estaba con Bernau. Bernau me decía Pepe, Pepe, Pepe. Y Alborino lo mismo. Este quedó ahí entre medio de todo Pepe. Y es el día de hoy que todo el mundo me conoce más por Pepe que por Miguel Ángel. Mirá vos, te voy a preguntar por tres personas que han jugado en diferentes estadios con vos y vos me lo vas a describir. El Pato Pastoriza, Bocchini y Daniel Bertoni. Mirá, el Pato Pastoriza fue un gran compañero. Tenía mucha personalidad y el plantel, nosotros, dentro de esa personalidad, nos fuimos haciendo todo y se integró al grupo que teníamos perfectamente. Y era un líder dentro del grupo. Era considerado uno de los líderes del grupo. Después, Daniel y el Bocha, nosotros cuando, en el año 70, Independiente vende a los tres delanteros, que eran Raúl Bernau, Chirola Gazzalde y el Conejo Tarabini, que ese año habíamos salido campeón. Nos quedamos sin los tres delanteros titulares. Vino Mencho Balbuena, de Rosario Central, que estaba libre. El loco Gennoni, que vino libre de River Plate. Y nosotros, dentro del plantel, estaba Eduardo Maglioni. Sí. Y bueno, el Pato Pastoriza pasó a jugar de 10. En vez de 5, de 10. Y jugó. Estaba Perico Raimondo y estaba el polaco Semenegui. Éramos prácticamente tres volantes de marca. La línea de cuatro se mantenía igual. Así que la estructura defensiva y de los volantes era prácticamente la misma. Lógicamente, el equipo Independiente era muy difícil poder hacerle un gol. Porque sabía y tenía mentalizado de lo que necesitaba y lo que quería. Y bueno, hacías un golcito, íbamos a cobrar. Y bueno, se fue haciendo un año, dos años. Y al tercer año, se integra dentro del grupo Daniel Bertón y el Bocha. Y ahí cambió la parte técnica del equipo. Ya empezó a tener fútbol y ahí empezó la gente a hablar del paladar negro. Claro, del paladar negro y de la mística, del rojo, ¿no? ¿Y Bochini ya pintaba distinto de chiquito nomás o se fue de a poco haciendo el Bocha? Vos sabés que el Bocha, ni bien debutó, debutó con Racing. Racing en la cancha de Boca. Y debutó como si nada fuera. No sintió lo más mínimo haber jugado en primera. Era un muchacho que se sentía tan capaz y tenía una gran visión. Yo creo que el Bocha tenía un anticipo de segundos antes que nadie. Antes normalmente en cada entrenamiento hacías el loco, que es muy habitual en todo el fútbol argentino y en el fútbol mundial. Y bueno, con ese loco vos estabas al Bocha y parecía que le ibas a sacar la pelota y siempre te tocaba antes. Te anticipaba a lo que vos pensabas y a la jugada. Tenía un talento y siempre gambeteando para adelante. Yo lo tuve inclusive de jugador cuando fui técnico. Y yo le decía a los compañeros de él, cuando le agarra el Bocha, ustedes piquen que en cualquier momento se encuentran frente al arco con el arquero. Y así pasó. Así pasó, así era el Bocha. Sí, Pepe, una anécdota a ver si vos te acordás. Cuando el Pato Pastoriza le cortaba el pelo y en esa oportunidad le corta el pelo al Chivo Pavoni. Sí, me acuerdo. Era una gira. Sí. El Chivo Pavoni tenía un trauma porque quedaba medio pelado y se le caía el pelo. Y bueno, estábamos en gira. Y lógicamente teníamos gira que era más de un mes, un mes y pico. Y tenía el pelo largo. Y un día antes del partido, el Pato lo agarra y le empieza a cortar el pelo de la parte de atrás de la nunca y se lo empezó a pegar con spray en la frente. El Chivo estaba contento. Parecía otro tipo. Parecía otro tipo. Y empieza el partido, che. Y empieza a transpirar. Y se le caían los mechones como los reíamos. Bueno, son cosas que pasaron, viste, dentro. Dentro te marca con que poco te encontraba la felicidad. Y estaba el grupo y bueno, te divertías con tan poco. Pepe, te hago una pregunta. Paola te habla. ¿Cómo estás? Hola, Paola. Un placer. Igualmente. ¿Es verdad que te regalaron una vaca como premio? No. Yo te voy a decir. ¿Ves? No fue una vaca. Fue un toro. Estábamos viniendo de Chile. Habíamos jugado un campeonato. Creo que fue por el año 63, che. Veníamos de jugar un campeonato. Normalmente, en Chile, el campeonato de los campeones se jugaba. Cada país aportaba su campeón. Y nosotros veníamos de ese campeonato y veníamos para Buenos Aires. Y vos sabés que había una tormenta como loco. Se movía ese avión. Que no eran los aviones que teníamos ahora. Era mucho más chico. De él y se movía todo el mundo agarrado ahí rezando como loco. Y el negro Roland, que era rápido como un avión. Nosotros teníamos un vicepresidente que se llamaba Lluya. Y tenía campos. Tenía animales. Tenía un barraquero grande de un buen poder adquisitivo. Que era el vicepresidente del club. Y el negro Roland con todo esto. Le dijo, don Lluya, antes de que llegamos a morirnos, llegamos a salir campeón. A ver si nos dona algo. Bueno, si llegan a salir campeón, hay una vaca para cada uno. Llegó el momento que terminó el campeonato, vino él con la plata de la venta de las vacas y la repartimos entre todos. No solamente los que jugábamos, sino con todo el pantel. Pepe, ¿y jugaste un mundial? ¿Fuiste parte de Argentina en el 74? Yo estuve prácticamente del año 64 hasta el 74 siempre en la selección. Y el mundial del 74, yo pienso que Argentina tenía que haber dado mucho más de lo que dio. Por la gran cantidad de buenos jugadores que tenía. Pero era tan grande la desorganización que había, que eso nos llevó prácticamente a poder pasar la primera ronda. Pero ahí no más. Pero había grandes jugadores. Muchos nombrados. No es un poquitito la lista de los jugadores. Porque si como, la Argentina no fue potencia. Claro, estaba Jose, Manfillol, Kempe, Perfumo, estabas vos, Yazalde. Estaba Yazalde, estaba Kempes, estaba Rindisi, estaba Varga, Wolf. Un equipazo. Perfumo. Un equipazo era. Lo que pasa es que, bueno, es como todo. Pepe, te pregunto un par de anécdotas. De anécdotas. Hay un partido en Yugoslavia contra la Estrella Roja de Sarajevo, creo. Y me parece que en ese partido el que la pasa muy mal es el Tano Mírcoli, ¿no? Yo pienso que no. Fue el Estrella Roja. No fue en Sarajevo. Ah, bien, bien, bien. Estrella Roja era de Belgrado. De Belgrado, tenés razón. Lo agarró Yaich, un win izquierdo, nunca vi otro igual, ¿eh? Mirá que vi, tuve compañeros muy, muy buenos, pero era un win izquierdo que era hábil, muy buen jugador, era muy difícil de pararlo. Le agarró al Tano esa noche, le agarró, le dio una milonga. O sea, después volvimos y jugamos, inclusive jugamos con la selección contra ellos y también, ¿eh? Le agarró a jugadores acá de prestigio y también le pegó una zaranda de la punta madre. Después otra de las anécdotas que recopilo por ahí es de una goya que te sacan a buen Mendoza y después vos la reclamás a la hinchada. Contale esa anécdota que es muy linda. Bueno, la verdad es que estábamos jugando allá en Mendoza y, no sé, hubo una jugada muy importante y hubo una avalancha que vino de atrás del arco mío y tiró el alambrado. ¿Y qué fue lo que hicimos? Salimos corriendo todos para el medio porque vino toda la gente para adentro. Y yo al lado del arco había dejado mi gorra, al lado del palo. Y, bueno, lógicamente cuando después se acomodó todo, voy a buscar la gorra y ya no estaba más. Porque toda la gente que estaba ahí lo vio y, bueno, era un trofeo muy importante. Era un souvenir. Y yo después, por intermedio de ustedes, los periodistas, hice mención de que me faltaba la gorra, que yo lo tenía como un trofeo de mi carrera, que era una de las cosas más importantes que tenía en mi vestimenta. Y vos sabés que en la semana me llega un, ¿cómo te puedo decir? Una encomienda. Una encomienda al estadio. Venía en una caja de pizza cerrada y venía la gorra. No te podés imaginar la idea que me dio, le escribí al hombre este agradeciéndole. Y, bueno, lógicamente para mí quedó como una anécdota. Y que otra vez también me pasó, ¿eh? Me pasó otra vez, pero ahí ya era distinto. Estábamos veraneando unos cuantos muchachos ya a Mar del Plata. Y fuimos a Barranca de los Lobos. Y bajamos a Barranca de los Lobos. Y yo dejé el coche y lo dejé todo cerrado, todo bien. Y nos abrieron el coche. Y había cosas que eran, tenía el Tano, tenía yo, teníamos todo. Y vos sabés que estábamos acá en Buenos Aires y me llama un muchacho que las cosas mías las tenían en Belgrano. Y fui con el polaco Semenegui. Y había una barrita de muchachos ahí que estaban jugando a las cartas. Y bolillas me dieron. Y dice, ahí tiene lo suyo. Fui y me devolvieron todas las cosas mías, las de los de Manara. Y el Tano me puteaba. La verdad que la suerte que vos tenés es incalculable. Qué lindo poder charlar con vos, Pepe. A ver, como para ir buscando también ya el cierre, ya sabemos que es viernes, que debes estar ocupado. Pero qué cosas te han quedado por cumplir y qué das gracias a la vida de haber podido cumplir como sueño, Pepe. Mirá, yo pienso que soy una de las personas que, yo creo, que soy tocado por la varita. Pensá que ganamos todo como jugador de fútbol. Te dije que vestir la camiseta nacional prácticamente estuve ahí acompañando porque no tuve la participación muy seguida. Y bueno, salí campeón del mundo. Salí varias veces campeón de América. Salí en la Copa Sudamericana. Tuve todos los logros que podés soñar como jugador de fútbol. Cuatro torneos locales. Y bueno, fíjate que son diez títulos. En una carrera de diez, doce años que tengas diez títulos. Tremendo. Pensá que Independiente fue uno de los pocos equipos que ganó las tres copas internacionales. Que era la sudamericana, la de América y la del mundo. Que fue el del año 73. Qué grande, Pepe. Bueno, la verdad, Pepe, mandarte un abrazo grande desde todo Catamarca. Un abrazo simbólico a todos los hinchas de Independiente. Agradecerte esta oportunidad de poder charlar con vos, de conocerte a fondo. Y bueno, ojalá te podamos tener pronto. Sabemos que estuviste varias veces en Catamarca. Ojalá puedan venir y comer un asado acá con todos los muchachos de aquel Independiente inolvidable, ¿no? Sí, señor. Ojalá se pueda realizar. La verdad que estoy muy contento, muy orgulloso poder charlar con ustedes. Y lógicamente a través de ustedes, darle a la gente Independiente en el Día del Hincha esta conversación. Y mi gran abrazo y el abrazo para ustedes y a toda la mesa. Muchísimas gracias, Pepe Santoro. Un abrazo enorme desde acá. Muchísimas gracias, hermano. Igualmente. Hasta la próxima. Adiós.